La Liga de Béisbol Saltillo siguió a su jornada número 3 de la segunda vuelta en una disputa con valor doble para el conjunto ganador. Esta vez el equipo de Venado se enfrentó con Angelinos, quienes llegan de recibir una derrota la semana pasada por parte de los Olmecas en un juego reñido que finalizó con un marcador de 10 carreras a 8. Los Angelinos en esta ocasión se presentaron con un juego ganado y un perdido, por ello demostraron un excelente encuentro donde el picheo de Eduardo Guillermo defendió durante 7 entradas un marcador de 13 carreras a 10 ante el picheo de la Yegua, pero al finalizar el octavo inning el equipo de Venado le dio la vuelta al marcador 16 a 13 y su manager decidió reajustar el cuadro dándole la oportunidad a Rogelio Contreras como lanzador en la loma para cerrar el juego y seguir con su racha de invictos en el camino de regreso a los playoffs. Sin embargo, esto motivó al hermano del pitcher Humberto Guillermo, quien produjo tres más emparejando la novena para alargar el encuentro y llegar a una décima entrada donde Guadalupe Ortiz y Eduardo Guillermo dejaron claro que defenderán el color aqua que lo representa, terminando el juego 18 carreras a 16, avanzando con tres ganados y un perdido en lo que va de la temporada. Para RCG Deportes informó Saúl Palacios.